Un placer volvernos a saludar ahora trabajando en la comisión de los Bolaredos Nos vamos a apoyar en el espectáculo Siempre en conjunto ¿Qué onda yo soy? Yo pensé que eras machinque ¿Por qué dices eso? Estás diciendo que no estás dos putos No, 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 siempre Sí Ya lo dijo el viejo polvino Se harán cosas peores Hombre, Johnson, me acabas de desilusionar No, estoy cumpliendo con un trabajo Chabola de putos Y tú, Vander, pienso ir a tu arena a acabarte Arena campeones ¡Ja, ja, 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 campeones! El pierdo en mis puertas Para ver con ese Está chisqueado ¿Cómo va el señor Johnson? No cambia, no cambia, amigo Soy un amigo, pero no cambia ¿Era sancionado, jefe? ¿Era sancionado? No te predicamos con él Arena campeones Por allá nos vemos A ver si Elia Park llega por allá Porque ya es terreno Bagnet Y próximamente también para Claro que sí Con esta gran alianza que tenemos entre nosotros Sin payaso Y sin Dr. Bagnet, papá ¡No hay fiesta! Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias.